Muy buenas, estamos con otro video más En esta ocasión les voy a presentar este videojuego Es el FIFA 23 Para la Nintendo Switch Es la versión Legacy Edition Además les puedo mencionar este videojuego Veamos que nos dice en la página de Nintendo EA Sports FIFA 23 Incluye los últimos uniformes, clubes y plantillas De algunas de las mejores ligas de fútbol del mundo También contará con los mejores equipos de clubes femeniles Y algunos de los estadios más famosos del mundo Además de algunos totalmente nuevos Una identidad visual actualizada Y un paquete de imagen que las transmite renovada FIFA 23 Ofrece las características y los modos de juegos del FIFA 22 Sin desarrollos nuevos ni mejoras significativas Incluirá los siguientes modos de juego Con las mismas características de FIFA 22 Patada inicial, modo carrera, torneos con licencia y personalizados Incluida la UEFA Champions League Copa Internacional Femenil Juego de habilidad, temporadas online y amistosas Temporadas locales FIFA 23 Contará con un número específico de campañas de fútbol a lo largo de las temporadas FIFA Ultimate Team Incluirá tareas de DT, un jugador y temporadas online, torneos y draft Partido único online Desafíos de creación de plantillas Este juego incluye compras opcionales de moneda virtual Bueno, requiere 14 GB Y clasificación E para todo público Modo de juegos compatibles Televisión, semiportátil y portátil Se estrenó en septiembre de 2022 Número de jugadores Una sola consola, 1 a 4 Inalámbrico local, 2 En línea, de 2 a 8 Género de deporte Editorial Electronic Arts Clasificación, todos Modo de juegos compatibles Ya les mencioné Idiomas compatibles Alemán, chino, chino Coreano, español Francés, holandés Inglés, italiano Japonés, portugués y ruso Y ya no hay más, creo Sí, ya hay más Ahora pasemos a ver el peso del videojuego Más que tiene un peso de 52 gramos Así que ha de contener algo que le sube un poco más el peso Puede que un papelito o algo así adentro Porque lo normal que pese solo la caja y el cartucho es de 50 gramos Pero bueno, eso ya lo verá el cliente En mi caso solo es Lo máximo que puede hacer es grabar un video Ya observaremos que tiene el mismo largo de 17 por un ancho de 10,5 Y un grosor de 1 Debe ser Sí, uno mismo Ahora veamos las respectivas vistas Ya vemos que pone Nintendo Switch Legacy Edition Ahí está el MAPE Sport, FIFA 23 Logotipo de la FIFA Oficial, License, Production Solo aquí está lo que les mencioné Solo equipaciones, plantillas y estadios actualizados Es posible que se apliquen instrucciones de edad A las funciones online Consulta El reverso Aquí pone para mayores de 3 También está la liga de Santander Aquí tenemos en el filtro transparente Original, sellado Viene con un sticker Con este sticker gris Que tiene un código QR y pone FIFA Vemos el reverso Ah, les voy a indicar de cerca Esas rayas de la derecha no sé para qué sean Me supongo que ha de ser para con imprimen Ahí está lo que les mencioné Curioso, ¿no? Ya, giramos la parte trasera Y en la parte trasera Vemos que la caja está Si está en español Solo que acá está en inglés No sé por qué Juega por primera vez Con los clubes femeninos Ya, lo único que les informé 1 a 4, 1 a 4, 1 a 4, 1 Sí, ahí Le ven Y ahora le ven más de cerca Ya Pasamos a un ladito Pasamos al otro ladito Al otro ladito Otro ladito Ah, no Ese sticker viene pegado en la caja Yo pensé que venía con el plástico Con el film, pero no Mejor aún Porque si no se va a perder ese sticker Y bueno Cuando compramos la caja Necesitamos tener todo en la cajita mismo Se siente el dinero invertido Ahora pasamos a la exhibición Gracias por ver el video Gracias por ver el video.